Diputado Leison Botilla, defendiendo la salud del Departamento de Arauca. Y el Instituto de Tránsito y Transporte le dio el ultimátum a la empresa Movistar para que cambie el poste derribado en la Comuna 3 de Arauca. La vía permanecerá cerrada hasta que se reemplace este poste. El Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca le dio ultimátum a la empresa de comunicaciones Movistar para que repare el poste que fue derribado por una camabaja en el barrio Pedronel Jiménez. En el caso específico le hemos dicho a Movistar que esté pendiente y expectante de adelantar las acciones pertinentes en virtud de que la colocación del poste representa peligrosidad, representa riesgo. De hecho le hemos solicitado respetuosísimamente a la empresa Movistar que adelante las labores lo antes posible y cerramos la vía con cintas. Sin embargo, si bien es cierto, hay algunos actores de la comunidad que han sido muy colaboradores en interponer las denuncias de rigor, hay otros que sin duda alguna no atienden la colocación de las cintas, de los conos, de los pendones, de los pasacalles, en virtud de los cierres y entonces tratan a través de las vías de hecho de violar la situación. Mañana se presenta un accidente y van a decir que la responsabilidad es nuestra porque generalmente lo que hacemos es buscar culpables antes que ser parte de la solución. El director del Instituto de Tránsito y Transporte de Arauca aseguró que existen unas restricciones en esta vía de la Comuna 3. Luego hay una restricción, no sabemos cuánto pueda demorarse en el AR, Movistar, en fin, las empresas que tienen sus redes en este sector de la ciudad y en ese entendido lo que ha sucedido es que el ocupante de un camión irresponsablemente se lleva por delante el poste y emprende la huida desde el lugar de los hechos. Estamos pendientes y expectantes. El cierre se mantiene hasta tanto la recuperación del sector se efectúe sin el más mínimo inconveniente y por supuesto la idea es que con el apoyo de la comunidad se le advierta a estos irresponsables que por descuido muchas veces no atienden la solicitud de pares y si hacen de las suyas y dejan en riesgo su vida y la vida de los demás. El funcionario manifestó que en Arauca ocurren muchos accidentes en algunas empresas de transporte por la falta de mantenimiento de sus vehículos. Es verdaderamente triste lo que ocurre muchas veces con gran parte de los transportadores, no todos por supuesto, en esta jurisdicción del país. En primera instancia, el inconveniente que se presenta con un vehículo de la empresa EMAR en inmediaciones del Colegio Cristo Rey. El vehículo desale la vía, se sube en el separador, por fortuna no hay situación de riesgo, pero mire, lo hemos insistido hasta la saciedad. Y no es un asunto de una cacería de brujas con EMAR, es simplemente que le estamos diciendo a las empresas ahí, hay que cumplir lo que está dispuesto la norma. El tema de la cama baja, sin señalización, sin ningún tipo de acompañamiento, sin el padrinazgo requerido, en fin, una situación altamente recurrente y que sin duda alguna deja en riesgo la seguridad vial y por supuesto la seguridad de toda la comunidad araucana por cuenta de un conductor irresponsable que pretende hacer de las suyas. Una buseta que cubría la ruta de Crabonorte-Arauca, tampoco hay lesionados, por fortuna. Sin embargo, mire, se sale de la vía, presuntas fallas técnico-mecánicas, luego aquí hay que hacer un alto en el camino, o seguimos así o cambiamos. Tú decides, a eso es a lo que le estamos apostando. Por último, indicó que el Instituto de Tránsito no se convertirá en el dedo acusador de las infracciones de tránsito. Y no es que queramos convertirnos en el dedo acusador, es que entendamos que el mundo de hoy ha cambiado, cambió la mentalidad. Hay que entender que el mundo de hoy tiene plataformas tecnológicas, es decir, esto no es como era antes y en ese entendido tenemos que cumplir. Hoy en día con un teléfono móvil se hace muy fácil grabar cualquier tipo de procedimiento y las personas pretenden seguir haciendo de las suyas, pasando por encima de los demás, dejando en condición de riesgo y peligrosidad a conductores, peatones y pasajeros. Hay que cambiar de mentalidad y sin duda alguna promover y propender por la seguridad vial como compromiso de todos. La vía principal de Pedro Anel Jiménez no se abriría hasta que la empresa de comunicaciones Movistar no cambie el poste afectado.